Hola a todos, soy María y hoy me paso por el canal de YouTube de Onaib para hacer con vosotros un mini álbum. Para este proyecto voy a utilizar la colección Coast to Coast de American Craft y ahora paso a enseñaros los papeles rápidamente. Como podéis ver es una colección con temática viajera y llena de toques de foil dorado, perfecta para documentar las vacaciones o una escapada. También utilizaré algunos de los elementos decorativos que tiene la colección, tiene muchísimos, podéis elegir los que más se acerquen a vuestro estilo. Hay pegatinas planas con foam, puffy, alfabetos, enamel y por supuesto diecasts. Tenéis el set de journaling para completar con el texto y también el de adornos, ambos vienen con detalles en foil dorado y algunos elementos en velum. Y si os gusta más crear vuestros propios adornos también tiene un set de troqueles y sellos. Y ya estamos listos para empezar. Necesitamos dos piezas de cartón de 4 pulgadas y media por 8 y un cuarto y una para el lomo de 1 pulgada por 8 y un cuarto. Y vamos a forrar las tapas de forma independiente. Como voy a utilizar el álbum para documentar una pequeña escapada o porto y la colección trae un papel con mapa, como veis, y en el que se ve precisamente un río y un puente, voy a procurar centrar la pieza que utilizaré para la portada para que se vea esa parte del papel. Pero si no, simplemente cortáis el papel a tamaño, dejando media pulgada a cada lado para que sea cómodo forrar y que nos quede la pieza perfectamente cubierta. Y ya está listo. Cortamos una pieza igual para la contraportada y luego otra pieza para el lomo que tendrá una pestaña de media pulgada arriba y abajo, pero a los lados será de una pulgada, porque con estas pestañas uniremos la portada y la contraportada al lomo. El siguiente paso será forrar nuestras tres piezas. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Forramos de la misma manera la contraportada y ahora vamos a forrar el lomo Como vamos a utilizar el mismo papel que el de la contraportada Para tener en cuenta que no se rompa el patrón del dibujo Gracias por ver el video 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 Ahora que ya tenemos las tres piezas forradas Vamos a montar el álbum De la base 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 de corte para así aseguraros de que todo el proyecto va a quedar perfectamente cuadrado ¡Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! 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 Y ahora otra pieza de papel decorado que irá a la derecha que medirá 9 y 3 cuartos por 8 y 1 octavo y en la que haremos un pliegue a media pulgada, a una pulgada y a 5 y 3 octavos de pulgada todo desde la derecha del papel marcamos bien las líneas de plegado y tendremos una pestaña de media pulgada que irá debajo de la guarda, un lomo de media pulgada y luego un desplegable que en este caso plegaremos hacia adentro. Cortamos otra pieza de papel decorado de 5 y 1 octavo por 8 y 1 octavo y plegamos a media y a tres cuartos de pulgada. Así tenemos una pestaña de media pulgada que irá debajo de la guarda y un lomo de un cuarto de pulgada. Ahora ya podemos montar la estructura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a añadir un bolsillo en la página de la derecha y para ello he cortado una pieza de papel decorado de 3 y 7 octavos de pulgada por 9 y 1 octavo de pulgada y pliego a media pulgada, arriba, abajo y a la izquierda. ¡Suscríbete al canal! 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 En la guarda voy a poner una pequeña cascada y para ello he cortado dos piezas de papel decorado de 4 pulgadas por 6 y media y pliego a media arriba. Tened en cuenta siempre la dirección del papel para que cuando lo giréis hacia arriba no quede patas arriba. Para colocarla en la guarda estoy haciendo unos pequeños cortes con el cúter para poder pasar la pestaña y que se ve oculta por la parte trasera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A la hora de pegar la estructura en el interior del álbum no os olvidéis de insistir con el pegamento alrededor de los cortes que hemos hecho para que no se nos desgarre el papel cuando levantemos la cascada. ¡Suscríbete al canal! 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 Y ahora os dejo con el resultado final, espero que os haya gustado el proyecto y que os animéis a hacerlo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!